Hola, soy Joe Burger Challenge. Lo primero que quiero dejar muy claro es que esto no es un vídeo patrocinado. Esto es 100 Burgers, no me han pagado nada para que hable bien de ellos. No es un vídeo promocional en el que quiero venderos un local para que vengáis a visitarlos. Esto es una historia que he contado porque yo la quería contar, porque creo que se lo merecen. Es una historia que me ha encantado tanto que quería ser yo personalmente el que me encargara de contarosla a vosotros. Así que esto no es un anuncio, esto no es publicidad y de verdad no he cobrado absolutamente nada por hacer este documental. Esta es la historia de 100 Burgers. Una historia que para mí ha sido como un viaje de aprendizaje sobre las hamburguesas, sobre el mundo de las hamburguesas. Desde que empecé este canal he aprendido muchísimo sobre las hamburguesas y creo que he encontrado a alguien que sabe bastante más que yo. Ellos mismos se van a encargar de contar su propia historia, así que poneos cómodos, relajaos. Esto es un vídeo largo para sentarse, escuchar, aprender y quedarse con muchas ganas de venir a comerse una hamburguesa. Esta es la historia de 100 Burgers. Hola, pues me llamo Alex, soy cofundador de 100. Conocí a Eze, mi socio, hace unos 5 años, creo aproximadamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel, soy cofundador de 100. Soy argentino, pero vivo en España hace 15 años. Tengo 30, con lo cual casi la mitad de mi vida la pasé en Argentina y la otra mitad aquí, por este bonito país que me gusta tanto. Y nos conocimos otra vez de un amigo en común que trabajaba conmigo en la alzadera y compartíamos una pasión que era la carne y las burgers. Él venía allá con una herencia argentina muy importante de pasión por la carne y a mí desde pequeño las burgers siempre me habían flipado. Un elemento que hace que todo esto empiece a funcionar es porque en ese piso tenía una terraza y tenía una barbacoa. Y empezábamos a hablar de temas de carne, de qué es lo que le gustaba poner en la barbacoa y si la barbacoa tenía que ser de gas o tenía que ser de carbón. La pasión por la carne nace de una pasión como consumidor, como cliente, pero poco a poco vas dándote cuenta que lo que te gusta es saber más sobre ella y convertirte al final en una especie de experto. Y recomendarle a la gente cosas y poder decirle, mira, este producto es bueno, este no, este corte es mejor, este es peor. Esta es una pieza del lomo bajo de vaca frisona vasca con más de 100 días de maduración. Estas zonas oscuras son el moho del lomo que se crea en la carne cuando está dentro de la cámara. Y bueno, con la maduración la carne merma pero gana potencia de sabor y sobre todo también gana ternura. La verdad que la infiltración que tiene este animal es una locura. La verdad que vas a probar una de las mejores carnes de tu vida. Mira cómo sueltas a manteca y mira ese color burdeo que tiene la carne. Ahora lo vamos a probar. ¿Sabor? La textura es increíble y la potencia de sabor. La gente me dice, sos argentino, no sé qué, no sé cuánto, entonces tú la carne entiendes súper bien. Hay dos cosas súper importantes. La carne argentina no es la mejor carne del mundo. Eso es una mentira. En Argentina hay muy buena carne, pero la mejor carne del mundo dependerá de lo bien que se trate al animal. Y eso es fundamental. Cuando uno tiene muchas producciones en masa que le da de comer carne a todo el planeta, como puede ser en Argentina, es mucho más difícil conseguir esa excelencia. En el caso, por ejemplo, en España encontramos que hay una carne de máxima calidad tratada de un nivel superior, que es en la zona del norte de España, como todos sabemos, en zona del País Vasco, en la zona de Galicia. También nos vamos a llevar un chuletón con 60 días de maduración, así comparamos con la otra que tiene 100. Mira aquí, mira aquí esta infiltración que tiene esta vaca. Estas vetas no son nervios, eh. Esto es grasa infiltrada del propio animal, de la alimentación que ha tenido durante el largo tiempo de su vida. Sí que es verdad que en el caso de las hamburguesas puede haber cierta... Puede no ser tan importante, pero a la hora, por ejemplo, de cocinar un chuletón, creo que nadie se pone un chuletón en la plancha en su casa cuando quiera ser un buen chuletón, ¿no? Siempre intenta tirar de leña o tirar de carbón. Entonces, bueno, a partir de ahí estamos en el piso hablando de temas de carne, temas de hamburguesas. Y ya nos dimos cuenta con Alex que siempre había como mucho conocimiento compartido y estábamos de acuerdo en muchas situaciones de las que hablábamos, ¿no? Y perfeccionar el arte de cocinarlas, ¿no? De hacer barbecues, de hacer burgers, de qué... Yo me acuerdo muy al principio que una de las grandes cuestiones que hablábamos mucho era qué cortes de la vaca eran los mejores para hacer una burger. Había muchas teorías en internet, que si la mezcla aquí usa Shake Shack, que si la mezcla aquí usa Pepito de los Palotes, que si el gran carnicero Pat Lafriada de Nueva York, que recomienda no sé qué y no sé cuántos. Y hacíamos muchos mix, ¿no? Creo que la mejor carne, al fin y al cabo, se encuentra hablando con tus proveedores, con tu propio carnicero y viendo de dónde viene ese animal una trazabilidad, un lugar donde puedas realmente conseguir un conocimiento mayor del tipo de raza, de cómo ha sido criado y, sobre todo, cómo ha sido alimentado. De esa forma vas a encontrar una muy buena carne y no hace falta que estés... Eso no significa que en cualquier lado vas a encontrar una carne mala, pero sí que es verdad que tienes que irte a lugares donde sepas de dónde proviene ese animal. Entonces, en mi caso, pues para encontrar esa buena carne, mucho carnicero de confianza. Me voy a la oficina de Alex y Eze a comer carne madurada de esas buenas con ellos. Vale, os tengo que decir que cuando me contasteis que os reuníais en la oficina y os poníais a hacer carne, en mi mente era de otra forma. Me pensaba ahí como que en una mesa de oficina realmente un horno ahí tapado. Digo, hostia, ¿cómo se reúnen en la oficina a hacer carne? No me lo imaginaba así, pero creo que está muy bien... Se nos olvidó decir de que era una oficina con terraza. A mí me pasaba que compraba carne y siempre le faltaba un poco de sabor. No sé por qué, comía, tal, y decía, sí, ok, pero esto sabe a cómo la cocine, pero no a la carne en sí. La carne tiene un sabor muy magro, muy suave. Yo necesito que esto sepa un poco más. Y lo que veía muchas veces que la gente la condimentaba, la carne para que sepa. Por ejemplo, en Argentina se pone chimichurri, muchas veces a la carne. Quien no encontraba ese punto de decir, quiero una carne que esté potente de sabor. Y informándome, informándome, empecé a ver que había gente que en diferentes restaurantes hacía maduraciones de carne, ¿no? Sobre todo con la pieza que es el chuletón, el lomo bajo, el lomo alto. Son esas piezas que normalmente se ve la riñonada colgando. Bueno, vamos a probar esta frisona, a ver qué tal está. A ver, qué idioma nos habla. Muy bien, muy bien. Bueno, esta carne así, que sepáis que me la ha hecho un argentino, ¿eh? La carne madurada hay que hacerla poco por obligación. Si de por sí tiene un proceso de secado y además encima se pasa de punto, ya sé que se seca demasiado. Sabe a cereal. ¿Qué es lo que comía la vaca? En Europa las partes más nobles del animal son el lomo alto y el lomo bajo. Pero en Argentina también tienes otras partes, como puede ser la colita del cuadril, el vacío, la tira de asado, que sí que son partes de la vaca que tendría que hacerlas más hechas por un motivo de que realmente es verdad que se sabe mejor así. Cuando estamos hablando de carnes nobles y tiernas, como son el lomo bajo en este caso, no es la forma de cocinarla correcta. La forma de cocinar correctamente esta carne es poco hecha. Es la realidad. Totalmente. Siempre hay una leyenda que en un campamento alguien se comió una hamburguesa cruda y se murió. Nunca encontramos quién es esa persona, pero la realidad es que eso sí pasa. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando subimos un par de hamburguesas y comentábamos que el punto de la carne estaba muy hecho, la gente de Argentina nos decía que ahí se come así. Lo que pasa es que es contradictorio porque te dicen, la quiero muy hecha pero jugosa. Y eso es una complicación brutal. Esto también va a crear controversia en el mundo de las carnes. No sé si solamente los sudamericanos por decir que la carne está muy hecha, está poco hecha, perdón. Si no, por hacer esas auténticas locuras que hago yo con la parrilla. Esto hay que hacerlo cuando la brasa esté sobre todo acostada, totalmente plana y se le deja un minutito. No hay que abusar, un poco. Y entonces de esta forma se asusta, se prensa totalmente la carne y se mantienen los jugos internos. Es que, claro, si no comparas una carne madurada a 100 días como esta, con cualquier tipo de carne. Es otra cosa, tío. Es otro sabor, es otra liga. Ahora vas a ver que la carne que te acaba de comer está buena, pero esta te va a tirar para atrás. Voy a flipar, si he venido, venía por el camino con el saborcito de antes de boah. Ahora lo subo. Y ahí sí que ya trabajo más tranquilo Fui como queriendo conocer un poco más cuál era este proceso Porque es un poco una droga el proceso de maduración Cuando una carne tiene un punto madurado, te gusta Y te vas a tu casa Cuando van pasando las semanas, vas pensando Uy, yo me acuerdo de esa carne que probé que buena que estaba ahí Y el proceso que tenía, quiero volver a probarla No es una cosa que digas, uy, ahora la pruebo y se acabó No, y la pruebas de nuevo Y dices, es verdad que está muy buena Y además está mejor que este otro restaurante donde fui Pero tenía 30 días Y si tiene un poco más No significa que a más maduración tenga que ser mejor Pero sí que es verdad que 30, a mí me parece muy poco Yo a día de hoy no puedo, necesito más Pero es como que poco a poco vas entrando en escalar Y en darte cuenta que necesitas un poco más de matices Y más potencia de sabor Por eso digo que es un poco como una droga No le recomendaría a nadie decir Voy a empezar con la maduración y voy a comer una carne de 100 días No sé, porque igual te vas a llevar como un mal gusto Que es innecesario Y es mucho mejor empezar poco a poco hirviendo Esos matices Ahora pasamos de una carne de 60 días de maduración Muy buena A una carne de 100 días Es que me quedo sin palabras Está muy buena Pero te digo una cosa, la otra Cuidado Al final nosotros cuando hablábamos de hamburguesas El déficit que encontramos en el mercado Es que la carne de la hamburguesa no tenía sabor O solamente sabe porque me le ponen mucho queso Mucho topping, mucha salsa Es una carne pensada para que te eches salsas a muerte y ya está Y que sepa la salsa Al comer estos chuletones, al encontraros a hacer comida de chuletones Y de esta pasión por la carne Empezamos a decir a ver cómo podemos conseguir que la hamburguesa sepa con esto Y si lo que nos gusta es esto Yo soy muy fan de las hamburguesas de toda la vida De hecho me acuerdo que a mis primos eran del interior de Argentina Y cuando venían a la capital les decía Mira tenemos que ir a este sitio Comerse una hamburguesa que está espectacular Y a mí me encanta, no sé qué Y cuando empiezo a probar estos chuletones madurados Empiezo a pensar, la hamburguesa que tanto me gusta Que normalmente la gente para que la carne de la hamburguesa sepa La salsea mucho o la condimenta demasiado Este es el secreto para poder conseguir que una hamburguesa La carne como tal o solo la carne de la hamburguesa Tenga un sabor potente Dije, ya está, o sea la clave está en Hay que intentar madurar las piezas que le ponemos a la hamburguesa Para así, de esa forma, poder conseguir que esa hamburguesa tenga un sabor de verdad Y ese era un poco el inicio Después empezó a llegar un poco la pasión por Cómo complementar esa carne en una burger Y ahora más de las burgers Aunque lo que viene siendo el proyecto De abrir una hamburguesería Viene mucho más tarde El primer viaje que hicimos juntos Ceci y yo fue a California Otra vez con nuestro amigo en común, con Víctor Y con más gente Y en ese viaje realmente no buscábamos tampoco Hacer una ruta de probar burgers Como luego sí que hemos hecho con la cuenta de Instagram Ahí era un viaje de puro turismo Lo que pasa es que entre los dos nos compinchamos Para marear al resto de viajeros Para todos los días estar comiendo nuestros otros burgers diferentes Pero este viaje a California junto con Alex nos une bastante Porque es un viaje donde compartimos esta afición Más de primera mano en el tema de hamburguesas Sobre todo porque en un lugar como Estados Unidos ¿Qué es mejor que comerse una hamburguesa? Y de aquel viaje yo me acuerdo mucho Porque tengo un cariño muy especial además De una burger que se llama 737 Bridgeway Que está en Sausalito Es un sitio de burgers que no tienen De hecho yo creo que fue el primer sitio Que a mí me hizo pensar en montar un negocio de burgers Alguna vez en mi vida No tiene mesas prácticamente Y es un local de 20 metros cuadrados En una calle muy turística de Sausalito Y que tiene una especie de parrilla giratoria En el escaparate Sinceramente en ese lugar lo que vi que me llamó muchísimo la atención Era como salpimentaban la carne De acuerdo que la ponían arriba de la parrilla Es una parrilla giratoria Y un tipo, bueno el cocinero Tiraba sobre la carne una cantidad de sal y pimienta descomunal Te compras esta burger, te la comes en un parquecito que hay en frente con barquitos Y tal, es bastante idílica la experiencia visual Pero claro Es muy difícil encontrar Una parte del animal que te otorgue este sabor Y puedas picar Es complicado Ha sido la búsqueda de mucho tiempo Encontrar ese equilibrio entre Este sabor Meterlo en una burger Y que, a lo que te decía antes Que sea una burger que esté al alcance de la gente Porque evidentemente mañana si quieres El buey de 150 euros el kilo que había ahí en Palanca Pues compramos un kilo, lo picamos Si una burger es de 200 gramos son 30 euros lo que vale Le vendemos a la gente por 50 pavos la burger Y ahí la tienen La mejor carne del mundo Pero claro Eso no es una Tampoco es una Una burger vendible Que poca gente te va a pagar Claro, lo puedes hacer En plan fricada Como una cosa Pero no puedes Comercializarlo Y luego nosotros también vemos Que el mundo de la carne madurada En España Es como algo que no lleva tanto tiempo En boca de la gente Y que es una tendencia Que va hacia arriba O sea, que cada vez más gente Va conociéndola Y se va Haciendo al rollete De hecho Al final yo lo comparo un poco Con el mundo de los vinos También que cuando tú Digamos que no tienes ni idea Porque te has tomado tres vinos En tres facetos Y ya Pues cualquier cosa te vale Pero ya cuando eres un tío Con fondo Pues vas al vino bueno Y lo distingues Claro Pues ese proceso Ahora creo que está empezando a pasar Con la carne En muchos En el público más masa de España Que se han empezando a darse cuenta De lo que es una buena carne madura De lo que es una buena chuleta De lo que es una raza Versus otra raza De lo que es una vaca más vieja Versus una más joven Y aprendiendo la calidad Pero bueno Así empezaba un poco todo Yo Cuando abrimos Singular Fue en verano del 2016 Lo hicimos Era un proyecto Que era para Para que mi madre Que había terminado Su vida laboral Que no tenía nada que ver Con la hostelería Tuviera un proyecto de retiro Yo en aquel momento Trabajaba en lanzadera Tenía otro trabajo y demás Y era un proyecto Pues como te decía Un proyecto muy familiar De un negocio Con pocas ambiciones En cuanto a que quería ser De mayor ese negocio La realidad es que nosotros Antes de que se abriese el Singular Hablábamos de carnes Y hablábamos de hamburguesas Porque recuerdo que Tú estabas en el triplex Con Víctor Y me decías Mi mamá se quiere abrir Como un ojo de agua Tenía como una primera idea De abrir un Es como una cafetería sumería Muy típica en México Nosotros montamos Singular Con dos ideas mezcladas Una idea mía Que era meter burgers En un restaurante Y una idea de mi madre Que ella siempre ha sido Coleccionista de objetos Particulares Vintage Y antigüedades Y decorar El restaurante Con esos objetos Madre mía Cómo nos hemos puesto Qué carne más buena Así da gusto Venir a hablar de hamburguesas Con Alex Y con Eze Bueno Vamos a Vamos a seguir Mirando cosas por ahí El restaurante Singular Abrió en julio de 2016 Y yo lo conocí Sencillamente Porque se les ocurrió Hacer una hamburguesa Con un kilo de carne Que se llama La Bestia Parda Así que Tuve que venir aquí A probarlo Bien Claro que sí La Bestia Parda Qué bonita Qué bonita Porque aunque no era Realmente un reto De que si te lo acabas Es gratis Una cosa así Tenía que estar en mi currículo La Bestia Parda En Singular Fue el motivo Por el que conocimos a Joe De hecho es curioso Y decidí introducirla Fue idea mía Y decidí introducirla Porque me pensé Que era una buena idea A nivel marketing Que podíamos atraer A un público Que a lo mejor Por otro motivo No iba a venir a vernos Y que luego era algo Que tenía cierta viralidad En redes sociales Que cuando alguien Se comía una burger Muy grande Siempre la compartía Y se lo comentaba A todos sus amigos Entonces cuando tú vas A un restaurante Y te comes una hamburguesa No lo cuentas a todo el mundo Como un logro Pero cuando te comes Una hamburguesa de un kilo Pues sí lo cuentas Entonces ese pensamiento Tan sencillo Nos llevó A meter la Bestia Parda Y la verdad que Estoy muy orgulloso Y muy agradecido A la Bestia Parda Por lo que nos ha traído Aparte de conocer a Joe Que eso luego nos ha traído Mucho Mucho feedback de clientes Hay mucha gente Que ha venido a Drede A conocer Singular Solo por la Bestia Parda Hoy en día La verdad que es un restaurante Que nos ha traído mucho Y que también para mí Es el punto de partida Para que exista Handred O sea Handred es un proyecto Que no se puede entender Sin entender Singular Y en concreto Las burgers de Singular Dentro de Singular La aportación mía Dentro de lo que son La parte de las burgers Fue diseñar toda la carta De burgers Es decir Elegir qué burger En cada momento Hacer los costes Y elegir las mezclas de carne Y cómo lo íbamos a elaborar Desde el principio Desde el día uno en Singular La carne se pica en el restaurante En el día Eso Hoy ya lo hacen en algunos sitios más Pero en aquella época Lo hacían muy poquitos En Valencia En aquel momento Yo estaba muy obsesionado Con las mezclas de carne Como te contaba antes Con los primeros pasos que das Que lees muchas cosas en internet Pues bueno En aquel momento Diseñé la mezcla de carne Que tenía que llevar cada hamburguesa Diseñé la forma En la que se tenía que cocinar Que la hemos cambiado Un par de veces después Pero vamos Al final lo que hice fue Introducir todo lo que yo había aprendido Porque era mi pasión Dentro de esto Luego lo que era La operativa diaria De hacer las burgers Pues enseñaba a los cocineros A cómo tenían que tratar el queso Cómo tenían que tratar la carne Cómo tenían que sazonarla Cómo tenían que tratar el pan Pero yo no se elaboraba normalmente Claro Yo estaba más en la parte de gestión Que en la parte de elaboración de burgers Es una burger que Ha sido la más vendida Siempre Que le encanta a todo el mundo Que la aprueba Que fue la que ganó El campeonato de España de 2018 Y que es una burger Que yo le tengo un cariño muy especial En Singular Vendemos más burgers singular Que aguas Eso es un dato Muy difícil que se dé Porque lo que más se vende En cualquier restaurante Es el agua Por eso nos vendemos más burgers singular Que aguas Madre mía La verdad es que es preciosa la hamburguesa Como apuntes de una hamburguesa perfecta Que es lo que yo entiendo Por una hamburguesa perfecta Está el pan brioche Es maravilloso Aunque no es el mismo pan Que vais a tener en Handic No No es el mismo pan El queso Abrazando Derretido Completamente Toda la carne Que Que es como tiene que estar el queso Si viene un queso cuadrado Así Algo falla Y luego el bacon También Esto no paro De intentar Convincer a la gente De Como hay que hacer el bacon Para una hamburguesa El bacon hay que hacerlo bien La carne poco hecha Y el bacon muy hecho Es que es De toda la vida Es fundamental La clave del bacon Es que no te preocupes Que se pase Siempre mejor que se pase Claro, claro Ahora voy a hacer La prueba De la que hablaste el otro día Que es Peguizcar la carne Sin nada más Exacto Ahí estamos Buah Este es increíble Este sabor tiene Es increíble Estoy orgulloso De lo que estoy Pensando Ahora mismo Si dices Mira Hay más sitios Que tienen una burga Enmadurada En su carta Pero no tienen Todas las burgas Enmaduradas Que es lo que nosotros Hacemos Es un proceso Que es muy interesante Pero que a su vez Es muy costoso Porque implica Que tú tienes Que comprar la carne Un mes antes O dos meses antes De que te vaya a ser servida Y además Hay una merma En el peso De la carne En el proceso De maduración Por tanto Estás pagando más Por cada kilo real De carne Que tienes Este es el punto De la maduración También, ¿no? Se nota mucho Se nota mucho O sea El sabor Buah La verdad que Está divina Como diría Yo había Junto con mi madre Ya montado Singular El restaurante Estaba en marcha Y había introducido Toda la parte de burgers Dentro de lo que es La carta del restaurante Y Singular Ya empezaba a rodar Y tenía cierta fama Como un sitio Donde se hacen buenas burgers La verdad que A mi madre La ha influido mucho Para llevarla Hacia ese sitio Pero bueno Ya también Ha formado parte De todo eso Y llega un momento En el que Yo decido Que sería interesante Hacer un viaje A Nueva York Para probar hamburguesas Para aplicar Esos conocimientos A Singular La cuenta de Instagram Empieza porque El viaje A Nueva York Alex me llama Por teléfono Y me dice Buah Con el tema de Singular Tengo ganas De ir a probar hamburguesas En distintas partes del mundo Sacar conocimientos Me pasa un vuelo A Nueva York Esto él creo que Me lo comenta En marzo Y el vuelo Está para diciembre Bueno Buscamos unos vuelos Que estén bien de precio Yo le dije Que all in Que voy directo Que estoy encantado De ir a probar hamburguesas A Nueva York Y bueno Antes de que llegue la fecha Yo estuve pensando bastante Y digo Escuchame una cosa Como está todo el mundo En Instagram ¿Por qué no creamos Una cuenta en Instagram? Y entonces Subimos Todas estas vivencias Que vamos a tener Con las hamburguesas Él se pone A mejorar la oferta Acabamos bajando A 200 euros El precio De la ida y vuelta Y a 80 euros El alojamiento Era ridículo el coste Y decimos Venga nos vamos para allá Y lo dejamos así montado En principio No íbamos a hacer Ninguna cuenta de Instagram Ni íbamos a contarle a nadie Lo que estábamos descubriendo allí Era una cosa de apuntar Y demás Pero luego no sé Quién tuvo la idea De los dos Que dijimos Oye ¿Por qué no montamos la cuenta? Y lo vamos contando Y vamos teniendo seguidores Y quién sabe Si algún día Incluso nos invitan A alguna burger En algún sitio Una idea de rankear Las 10 mejores hamburguesas Le llamamos Burger Pursuit Porque me acuerdo Que antes de ir a Nueva York Pues empezamos a mirar Diferentes tipos de hamburgueserías Que había que ir a visitar Y llegamos a una Había un ranking Creo que De una página web De Bloomberg Y un apartado De la página web de Bloomberg Es Bloomberg Pursuit Entonces yo le digo a Alex Bueno ya está Burger Pursuit Y pega Y es como una Esa búsqueda Es como una persecución De la mejor hamburguesa De la ciudad Bueno hicimos la lista La subimos Y fuimos ahí A Nueva York Fue un viaje increíble De ahí hubo grandes éxitos Y grandes fracasos Pero bueno Al final De ahí Yo creo que sigue habiendo Un top 5 De burgers De todo el mundo Por lo menos Hay un par De aquel primer viaje Ese primer viaje Con esa cuenta Como teníamos 100, 200, 300 servidores Al principio Que eran nuestros Amigos Y nada más Engañábamos un poco A los dueños De los restaurantes Como que teníamos Un blog además Donde poníamos Esos rankings Y que ese blog Tenía muchas visitas A ver que tenía huevos De meterse a buscar El blog Y de calcular Las visitas que tuviera Y alguno sí que cayó Que nos invitó Y tal Que se portó bien Con nosotros El resto no nos hacía Ni puñetero caso Pero fue un buen principio Porque yo creo Que conseguimos una cosa Que luego le ha dado Mucho poder a la cuenta Y que creo que Nos viene muy bien Y que nos ha posicionado Muy bien Y es que Es una cuenta Que solo la sigue gente Que le flipan las burgas Voy a acabar la jornada Rindiendo un homenaje A los amigos De la cuenta de Instagram Burger Pursuit Os la dejo ahí Si os interesa Buscar hamburguesas De calidad Por el mundo Creo que son los que Mejor criterio tienen Para seleccionar Las mejores hamburguesas Y confío plenamente En ellos Según Burger Pursuit La mejor hamburguesa De la ciudad de Nueva York Se puede comer Aquí En este sitio Que se llama Powery Meat Company Durante dos años Alex y Eze Recorrieron el mundo En busca de las mejores hamburguesas Para determinar Que es lo que hacía Que una burger Mereciese estar Entre las 100 mejores del mundo Recorrieron Estados Unidos Inglaterra Europa España y Argentina Y cuando crearon La lista de las 100 mejores Cambiaron el nombre De la cuenta de Instagram A 100 Burgers A mi personalmente Las burgers Que más me gustan Son aquellas Que teniendo un sabor A carne Bueno Potente Madurado Rico No descuidan El resto de elementos Que el pan Sea muy correcto Que tenga Un puntito de dulzor Muy pequeñito Pero que no se pase Que tenga una suavidad buena Que sea muy bonito Una cosa que yo valoro mucho Por ejemplo De las burgers También es Que sean bonitas No solo se trata De que estén buenas Sino que Me gustan las burgers Que tienen buena pinta Al final también Se comen por los ojos Que esos bien fundidos Salsas que casen bien Con la carne Y que no la apaguen Eso es un poco Lo que más nos importa Es que yo Todo esto de las burgers Es un proceso de iniciación De experiencia De ir dominándolo Claro Cuando empiezas Cuando eres un niño pequeño El Happy Meal Te parece Dios Luego sigue siendo siempre Una burger muy especial Pero bueno Va un poco hilado También por lo que te comenté Ayer Del proceso de maduración Y la droga Que supone Ir probando poco a poco Y no empezar Con una cosa Que sea muy salvaje Para no atragantarse De alguna forma Entonces sí Creo que es paulatino A mí me pasa Que en Burgers Que hace cuatro años Me parecían las mejores De Valencia O las mejores de España O las mejores del mundo Vuelvo hoy Y digo Coño He comido al menos 20 burgers mejores Que esta ¿Por qué? Pues porque en ese momento Descubrí esa Y me llevó hasta aquí Pero luego descubrí Otra que me ha llevado hasta aquí Claro Bueno pues en el El campeonato de España De Burgers de 2018 Nos presentamos Porque una amiga mía Trabaja Trabaja en la empresa Organizadora Y digamos que le dijo A sus compañeros Oye Tengo un amigo Que tiene una hamburgersería En el puerto de Sagunto Y al principio Decíamos Ostras Esto no sabemos Si será para nosotros Porque como restaurante Pequeñito Para nosotros Venir a Valencia En un food truck Que teníamos que ver Cuál que alquilábamos Y dar un servicio Razonable Pues era todo un reto Pero nos pareció divertido Decidimos apuntarnos Y yo ahí llamé a Eze Para que me echara un cable Porque sabía que me podía venir muy bien Y también Para que de alguna forma Sirviera de aprendizaje De los dos En cuanto a como trabajar Con Burgers en Valencia Y como dar la cara Delante del cliente Y como preparar Un montón de Burgers Rápidamente Me acuerdo que Estábamos en París En ese momento Estábamos en París Probando hamburguesas también En nuestros tantos viajes Y le dije que claro Que 100% Porque ya había Un proyecto de ideas Y a lo de poder montar algo juntos Entonces me parecía a mí Y creo que le parecía a él también Una idea muy buena Como para romper mano Los demás competidores que habían O los demás restaurantes Que participaban en ese concurso Tenían mucho más historial Mucha más experiencia Y mucha más capacidad De infraestructura Que nosotros Nosotros éramos un pequeño restaurante De un pueblo Compitiendo contra cadenas Bueno ahí Lo que aprendí En el concurso de Burgers Es que Cuando viene mucha Mucha gente Hay que tener Los huevos muy gordos Porque Realmente Es Es estresante Cuando Cuando tienes un producto Que es muy bueno Y la gente quiere probarlo Y tienes un espacio Tan reducido Aprendí que Hace falta Tener un proceso Para darle comer A todo el mundo Mucho más rápido Que teníamos Porque teníamos una plancha De 60 por 40 Queríamos hacer las cosas Muy bien Muy bien Muy bien Con el full track Tienes que mudar Hasta los putos topes Mirad las bolas Luego el resto Las tenemos aquí Que también son top Pero nada que ver Nada que ver No esperábamos ganar La verdad Esperábamos hacerlo bien Darnos a conocer Delante de la gente Y intentar ganar Más clientes Para el restaurante De Singular Y sobre todo Aprender mucho Claro Cuando ganamos Nos cambió Mucho La perspectiva Sobre todo No porque Nos trajera más O menos venta Posteriormente En el restaurante Del Puerto Segundo Sino porque Nos dio algo de nombre En Valencia Por tanto Teníamos algo Con lo que trabajar Con Handred Pero principalmente Porque nos hizo creer En nosotros mismos Que un jurado profesional De gente experta Determinara Que la Singular Era la mejor burger De todas las que se habían presentado A nosotros nos hizo pensar Que realmente éramos buenos En eso Y que por tanto Había algo ahí Que podíamos aprovechar En el futuro Entonces ganar ese concurso Realmente es el origen De Handred ¿Cómo se monta este proyecto? Pues lo primero de todo Fundamental Es tener la pasta Para montarlo Que sin ello No vas a ningún lado Entonces para eso La verdad que hemos hecho Un esfuerzo de los dos importante Y ha sido nuestra primera dedicación Y lo segundo Y fundamental Era No vamos a dejar Lo que estamos haciendo Yo mi trabajo Y ese es su empresa Hasta que no tengamos un local ¿Por qué? Porque si no tenemos un local Podemos pasar meses Dando tumbos Sin encontrar un lugar Donde hacer crecer esto Y donde ocurra Entonces bueno Pues pasamos creo que son Cinco o seis meses Buscando un local Hasta que apareció Mi Cervasco 22 Que nos pareció Una idea muy interesante Montarlo allí Y a partir de ahí Fue cuando decidimos Oye Ya está Tenemos la pasta Y tenemos el local Llega el momento De empezar a avisar A nuestros padres A nuestros novias A nuestros amigos A nuestro jefe De que todo va a cambiar Y de que vamos a dar Este salto Para montar este proyecto La búsqueda del local Es una cosa fundamental Porque al final Donde pongas tu primer punto Te va a condicionar muchísimo Ahora estamos en la calle Miser Masco 22 Pero anteriormente Estábamos a escasos 20 metros En otro local Donde estábamos a punto de cerrar Recuerdo Y resulta que bueno Que el día que firmamos la reserva Nos dicen que La firmamos por la mañana Y por la tarde Nos dicen que no Que esa reserva está rechazada Que el dueño del local Ha firmado con otra gente Y me acuerdo que antes De firmar por ese local Habíamos quedado con el ingeniero Y con el arquitecto Y estábamos en un local de al lado Estábamos entonces ahí Tomando un café Y diciendo Estas paredes Estas paredes De ladrillo que a la vista Como molan Esas no las tenemos en ese local Y esta altura de techo Esta altura de techo Está guay Esa tampoco la tenemos En el otro local Y esta esquina Es que esto está en esquina Con terraza Eso tampoco está en el otro Es como que estábamos tomando Un café En nuestro futuro local Envillando Nuestro futuro local Pero no era nuestro local Porque estábamos a punto De firmar En el otro al lado Es verdad que era un local Que no estaba en ese momento Ni en traspas Ni en alquiler Entonces hablamos con la propiedad Y le dijimos que nada Nosotros el local nos interesaba Este local antes Era una panadería Pastelería Cafetería Hacía sobre todo Tartas y pasteles Y demás Era un local Que tenía la mitad de aforo De lo que tiene ahora Más o menos Tenía mucho menos Porque estaba Un poquito distinto Distribuido Pero sobre todo Lo interesante del local Es su estructura El ladrillo caravista Que tiene en casi todas partes Las cristaleras hasta el techo Los techos altos Que tiene La verdad que es un local Que era muy bonito Ya per se Bueno estamos al 80% De la obra La parte más gorda Que era albanilería Bueno todo lo que viene siendo Dejar esta cocina abierta Mover los baños Que estaban en el centro Del restaurante Que ahora se encuentran En el lateral Preparar toda la zona De obrador Eso está terminado Ahora estamos Con el momento De la carpintería Todo el mobiliario nuevo Que está llegando El mobiliario Todo lo que es El montaje de la barra Con madera maciza Movila Y todo lo que viene siendo El equipo de trabajo Los hornos Las planchas Las mesas de trabajo Las neveras Esto que ves aquí Es el motor de extracción De la campana De todo el sistema Y las cuerdas Que se ven también Son cuerdas Para que los alpinistas Se descuelguen Y monten todo el El tubo Que va a salir por aquí Este bicho Pesa 150 kilos La verdad que tengo Muchas ganas ya De poner la primera burger En el horno Y ver como sale No ver como reacciona Como se comporta Y probarla Y decir vale Esto es lo que vamos a servir Es un momento clave Hemos estado dos meses y medio Trabajando en el local Desde que pudimos entrar Hemos hecho una reforma Para ganar aforo Hemos tenido que dar de alta El gas Que no lo tenía Hemos tenido que hacer Salida de humos Han habido momentos difíciles Momentos en los que pensábamos Que se nos iba la apertura Tres meses tarde Pero bueno Al final hemos ido Sabiendo resolver las cuestiones Y ahora estamos en disposición Ya de poder empezar A ser birburgues Que es lo que tenemos ganas Que alguien las pruebe Y por fin diga Oye Pues esto sí que está bueno Bueno ¿Empiezo? Sí Vale Y es por eso que estoy aquí Muy bien Y Mati Sí Mati, Mati Mati Vale, perfecto He estudiado cocina He estudiado pastelería y panadería Sí Y he trabajado en hostelería Me gustaba repartir Porque estás en la calle Estás atendiendo al público A ver Llevamos como Tranquilamente Yo diría 70-80 entrevistas Y yo creo que lo más interesante Positivamente es que No sé si es porque Nuestras personalidades llevan a eso O porque tenemos cierta idea clara Pero El perfil que nos gusta Suele ser siempre el mismo Y es un criterio que nos gusta Porque además Nos lleva A creemos Que poder montar un equipo En el que ellos mismos Se entiendan bien Se lleven bien Y demás A ver La verdad que la gente Que estamos entrevistando Con el tema de hamburguesas Están un poquito En nivel bajo Aquí sí la verdad No Hay cosas como por ejemplo Que sus hamburguesas preferidas A las hamburguesas que más le gustan Suele ser Burger King y McDonald's Y muchos de la ciudad Pues sí que conocen Y TGV tirando muy fuerte A la gente le gusta muchísimo La CBO de McDonald's Nosotros estamos flipando Acojonante Es increíble La hamburguesa más mencionada Como hamburguesa favorita De la gente Ante la pregunta ¿Cuál es la CBO de McDonald's? Hacemos la entrevista Aquí en el local Aunque no parezca El lugar idóneo Para hacerlo Porque pensamos Que manda un mensaje Muy interesante Y es que esto es Un proyecto en construcción Un proyecto que están haciendo Y que lo que estamos buscando No es gente que venga A atender mesas O a servir un café Irse a su casa Y seguir pensando en sus cosas Lo que buscamos es gente Que nos ayude a construirlo Nosotros somos conscientes De que tenemos mucho que aprender Que van a pasar muchas situaciones Durante esas primeras semanas En las que vamos a tener Que enfrentarnos a retos Que no nos esperábamos Y lo que buscamos Es un equipo que tenga ganas De ayudarnos a solucionarlos Que tengan esa productividad Y que estén buscando Ese punto también De alguna forma Bonito De formar parte de algo Desde el principio De verlo nacer De verlo crecer Y de formar parte De esa construcción Y de formar parte de algo De esa construcción Y de formar parte de algo Bueno, ahora mismo tenemos todo el equipo montado, nos falta decorar el local, nos falta terminar un tema con el tema de la luz, queremos darle un ambiente muy cálido al local con lo cual parece mentira pero la luz influye muchísimo en los horarios de noche para que sea un lugar acogedor y nos falta montar los muebles y orientarlos todo para nuestros comensales. Este local era un local que era una cafetería que vendía tartas, un local muy pequeñito que solamente entraban unas 25 personas y era un local con mucho potencial pero el problema que tenía es que tenía demasiado espacio para personal de pasillo personal y para guardar stock. Nosotros lo que hicimos fue coger esas barras que tenía muy adelantadas este local y hacer una cocina totalmente abierta con una barra muy muy larga con un aspecto más amplio aprovechando la derecha de la vista, aprovechando los techos altos. Ha sido una obra que hemos pesado muchísimo para llevarla a cabo pero creo que estamos muy contentos con eso. Respecto de las burglars de singular vamos a mejorar dos cosas principalmente, por un lado el pan, que el pan es muy bueno y singular pero es una receta mía que hace un panadero, eso me genera dos problemas, un problema es que cuando el panadero tiene un día malo yo no puedo controlarlo y dos que si yo me quiero ir mañana a otra ciudad a Madrid al panadero no me lo puedo llevar. Entonces por eso vamos a empezar a hacer el pan nosotros mismos en el local. Hay muy pocas hamburgueserías que hagan su propio pan con lo cual yo creo que esto lo va a ser muy especial. Y la otra cosa que vamos a mejorar es la carne, la cual en singular también tiene una calidad muy alta pero vamos a meterle un puntito más utilizando alguna parte que en singular no se usa que es más cara y por otro lado la vamos a cocinar, en singular se cocina una plancha nosotros vamos a cocinar con una máquina especial que hemos traído de Estados Unidos y que ninguna otra hamburguesería en España utiliza. Hemos viajado mucho y hemos comparado mucho para poder dar con esta máquina y traerla aquí. Una anécdota muy buena que tenemos es cuando fuimos a probar la máquina en la que cocinamos las hamburguesas, hicimos una prueba en medio de Inglaterra, en medio de la nada, en la campiña inglesa, ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba el pueblo y nos llevamos carne singular metida en un tupper para poder probar allí las hamburguesas y bueno la noche en el hotel como hacían dos grados no teníamos nevera pero colgamos el tupper con unas cuerdas por la ventana, estuvo toda la noche la carne ahí bien fresquita y al día siguiente cuando fuimos para allá y probamos las hamburguesas el dueño de la empresa empezó a llamar amigos suyos a decirles que tenían que venir y probar eso que no daba crédito a como estaba de buena esa carne o esa burger. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. A noche de invierno con una compañía, ahora en verano te la quiero ver. Ve que está bien, todo de la noche, con el cuerpo vivo pero la de la noche está corriendo. Esto es porque como recortamos la manguera. Nuestra carne la maduramos durante un mínimo de 45 días y ya cuando la recibimos en el restaurante, bueno hay piezas que la maduramos hasta 90 días y cuando la recibimos en el restaurante la cortamos a cuchillo como quien corta un filete. Bueno, la verdad que nuestra carne es puro producto, lo que hay que hacer es no cagarla. Cuando tienes un producto muy top simplemente tienes que tratarlo con mucha delicadeza y todo está dado. Es decir, nosotros cogemos una carne, la maduramos, hay piezas que están más maduradas, piezas que requieren menos maduración, las partes más nobles le podemos alargar mucho más esa maduración y cuando juntamos nuestro blend de carne simplemente picamos cada una de las partes y luego boleamos con mucho cariño y directamente a nuestra parrilla. Gracias. La picamos y la formamos a mano dándole lo que llamamos el masajito y después no le añadimos nada. O sea, no lleva ni especias ni trucos ni huevo ni pan rallado ni nada. Es la pura carne lo que servimos. La pura carne es masajeada con su masaje relajante y bien cuidadita, como si salieran del spa. No hay mucho más que hacer, simplemente manejar bien los puntos de sal y pimienta y manejar bien el punto de cocción. Cuando tienes un producto de esta calidad lo más importante es no cagarla. Simplemente antes de echarla a cocinar sal y pimienta para que haga el efecto maillard, que es cuando hace crusty por fuera cuando se cocina y nada más. Música 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 etcétera con un poquito más de leche te puedes ir fuera con un poquito menos de levadura también puedes caer fuera el equilibrio sobre todo es muy importante es todo muy natural porque son todos ingredientes que puedes comprar en un supermercado pero lo difícil es conseguir que todos esos ingredientes entren en el tiempo correcto y en la cantidad correcta esta es la prueba de la ventana que lo que haces es cuando estás amasando abres y estiras y ves si deja pasar la luz vale si deja pasar la luz sin romperse y ahí se está empezando a romper menos no verse bastante es que lo que es la red de gluten está suficientemente formada y eso significa que está suficientemente amasado luego dejamos la masa reposar después hacemos un proceso que se llama el boleado que es que divides la masa en las distintas panecitos y les das forma les das tensión con la mano para que tengan forma de burger después dejamos que fermente para que gane el doble de tamaño y luego los cambios de temperatura etcétera con lo cual el pan es es otro reto increíble que hemos podido conseguir poco a poco después de noches y noches de horneado y el proceso es simplemente nuestro obrador amasadora divisora boleadora muchas ganas y al horno todo esto no es el horneado ya cuando está aquí está una hora es que pablo luego las de vamos un poquito más 10, 10, 10 10, 11, 12 10, 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 16 17 18 18 19 20 22 22 22 23 23 24 25 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 26 26 27 27 28 29 29 30 29 30 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Un minuto y medio ¿Por cada lado o...? ¿Un minuto y medio por cada lado? Un minuto y medio... No, porque las otras son pequeñas Un minuto y medio... Uno, saco, queso y lo verás desde aquí son queso La primera brúder que haces... a ojo, ¿no? Sí Hay que ser valiente No tengo la espátula, tío Bueno, mira Vamos a ponerle un piquenista ahí, que se te va Incluso La frijina No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que la apertura de 100 ha sido una locura. Creo que en ninguno de nuestros sueños pensábamos que iba a ser recibido de esta forma por parte de la gente. De tal modo que en vez de disfrutarlo nos ha creado mucha más ansiedad para estar a la altura de lo que el cliente necesita. Somos creo que somos muy perfeccionistas. Queremos que todo salga a la altura de casi del 10. Porque el 10 es muy difícil conseguirlo pero por lo menos está a la altura de todos los clientes que vienen. Y esta cantidad de gente que está viniendo, que se le ve contenta y feliz dentro del restaurante. Hace que nosotros tengamos más presión para estar a la altura de todo esto. Y claro, llega un momento que al vernos desbordados no estamos en un momento de disfrute total. Estamos como diciendo esto, está pasando porque lo estamos viviendo. Pero todavía nos faltan horas y horas y días y días de rodaje para poder disfrutar dejándole al 100%. Para poder darle a la gente lo mejor y conseguir que el negocio pueda expandirse aún más. Y la verdad que mis sensaciones son muy buenas. O sea, está siendo una recepción muy positiva por parte de la gente. Estamos muy contentos. Estamos principalmente, que es lo más importante para nosotros, orgullosos de lo que estamos sirviendo. Sabemos que servimos una carne brutal, que servimos un pan brutal. Y si somos buenos en el servicio, la gente se va y quiere volver. Y ese es el objetivo ahora mismo. Creo que hemos hecho todo lo necesario para que la gente venga a conocernos. Y si conseguimos que los que vengan a conocernos le digan a sus amigos que vengan y ellos quieran repetir, entonces tenemos un proyecto que nos va a ir bien y que vamos a ser muy felices con él. Si cuando vengan a conocernos las decepcionamos y sabemos que la expectativa es alta, nos irá mal, estaremos jodidos y no iremos a ningún lado. Así que se trata de que cada cliente que entre quiera repetir y le diga a sus amigos que venga. Ese es el objetivo a partir de ahora. Esto es 100 Burgers. Y la verdad es que para mí ha sido un placer poder contaros esta historia. Y tengo que daros las gracias en primer lugar a todos los que habéis visto el vídeo del principio al final, que os habéis introducido en la historia conmigo y os habéis dejado llevar por esta historia que os he querido contar. Esto para mí también es un proyecto como un paso del tío que come como un animal en YouTube a Joel que cuenta historias que le apasionan en su canal de YouTube. O sea que para mí es un paso muy importante. Insisto en que no lo he hecho por intereses comerciales ni profesionales ni porque yo tenga ningún interés especial en que vosotros vengáis aquí y arraséis en el restaurante. Creo que es una historia muy interesante. Creo que es una historia de hacer las cosas bien con algo que es lo que más me apasiona ahora mismo en la vida, que son las hamburguesas y para mí ha sido un auténtico placer. Estoy eternamente agradecido a Alex y a Eze por dejarme hacer esto. Me he pasado los últimos dos meses prácticamente aquí metido moviendo muebles con ellos y viéndolos crecer y crear toda esta historia. Y bueno, ya lo tenéis abierto. Creo que, estéis donde estéis, vale la pena venir, conocer a Alex y a Eze y probar esta hamburguesa. Ya os digo, aunque solo sea una vez en la vida, peregrinar hasta aquí como amantes de las hamburguesas para probar 100 burgers. Y el canal continúa como siempre. Tenéis contenido ya de todo tipo, así que os podéis suscribir. Le hacéis un gran favor y darle a like porque es lo que requiere YouTube. Y bueno, pues ahora a esperar qué es lo que ocurre con 100 y cómo va todo. Creo que va a ser un referente a nivel mundial en las hamburguesas. He hecho esto porque es mi apuesta, creo que apuesto por ellos. Y nada, un placer contaros esta historia. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por formar vosotros también parte de la familia de 100 Burgers.